Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mello Y aquí Surge, que más gente, como va la vida, como va la vuelta Bueno, antes que nada, como siempre, Nick Suscribanse, suscribanse ya mismo, estamos muy tristes porque... Hay una mierda, hay una mierda que nos pone muy tristes Mucha gente viene, ve nuestros videos Hay dos cosas que me tienen muy tristes, la verdad Vean nuestros videos y se van El 70% de la gente que ve nuestros videos no está suscrita Yo les voy a decir a ustedes Hombre que está detrás de esa cámara y de la pantalla Y mujer que está detrás de esa pantalla ¿Ustedes les gustaría que jugaran con ustedes? Que se los comieran y los botaran Eso sentimos nosotros cuando no se suscriben Muy triste hermano, es muy triste Es como, uy si te veo, pero no, no, tranqui Nomás de lejitos, de lejitos Suscríbanse, los queremos, los queremos Suscríbanse verdad, bienvenidos a la familia todos los nuevos Y bueno, reaccionamos a todo lo reciente Todo lo reciente, estamos reaccionando Tandoro siempre reaccionan lo más rápido La última no lo bajaron, entonces vamos a darle un pausitas aquí Oye ¡Muy cabrón! ¡Muy cabrón! Hijo de puta, si no fallan letras ¡Buena! Residente es el barman ¡Puta marica! Que chiva O sea, yo particularmente no soy tan fan de las canciones de Residente Como si es sus letras, se podría decir Como que es música para ponerle cuidado No de dejar sonando Claro, para escuchar con cuidado El coro es como el coronavirus No, el coro, el coro, huevón de la canción Antes de que venga el coro Antes de que venga el coro Me enamoro antes de que venga el coro O puede ser el coronavirus Ustedes que dicen, ya mismo aquí en los comentarios dejen El coro de la canción o el coronavirus Uy, uy, uy ¡Qué puta! Está raro, ¿no? Es como un drop Es un drop ¿Pero tú dirías que esto es reggaeton? Ehhh, no No me suena reggaeton Pero me voy a quitar esto, para la gente que no sabe Se rompió Suscriban así si quieren Necesitamos comprar nuevos audífonos Entonces pues nada, es como que necesitamos el apoyo también de ustedes Para que el canal haga algo de Si quieren audífonos buenos no se manda pues Marica la verdad, tengo que ser nuestro no me va gustando tanto ese drop, huevón Ok No es de mi estilo particular este tipo de canciones Pero pues reconozco que tendrás Implementamos sin rollo Como salsa barbacoa con alitas de pollo Como cada uno trae su... Es un video muy reciente, ¿no? Como muy sensorial Como lo de las bocas y lo de los movimientos Es muy... Si además es una... No se como explicarlo pero si es muy reciente, es muy hipérbole también Es una hipérbole de las facciones humanas y de las... Como las expresiones De los instintos humanos Está chévere, está chévere el video Como en cuanto a lo que te hace sentir Antes de que venga el coro Y me enamoro Hoy, hoy, hoy He apreciado en Residente y es la multiculturalidad Vemos que es una mujer afroamericana Con un hombre asiático Y eso es bien extraño Es chimba Es bien extraño la verdad, es bien extraño Es como un tema ahí medio... No debería hacerlo Interracial Pero es extraño Ya realmente el mundo hoy en día Pues es como... ¿Cómo se dice? Como que se globalizó Y pues gracias a eso Todo el mundo vive en diferentes partes del mundo Y como que esas barreras de raza ya no existen, ¿no? No existen Y pues uno ve ya como una mezcla Que es bien bacana realmente Como en cuanto a razas Muy positiva para eliminarlo El racismo de aporto Total Me aventó de mucho, pero pues... Si, si, le vale verga Lo pone siempre de frente Me encanta verlo La verga saca Mostrar como la fuerza de la mujer Que es una chimba de eso Que se los ha llevado a tomar Ella es la que se lo va a comer a él, ¿no? Al revés Si, 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 si Bien, bien Residente Tu dirías que por las facciones Él es coreano, chino o japonés Parece que es coreano Es como medio coreancito, ¿no? Es bien coreano Debe ser coreano de Corea del Sur Esta gol Que chino, ay ma Nooo Ese twist Faltaba ese twist Que chimo Bueno, como se podría hacer ¿Cómo se podría llamar esto? El propio bluegineo Bluegineo en la calle El bluegineo callejero Bluegineo callejero Bluegineo callejero por Barcelona Está curioso Bluegineo callejero A ver Residente Ha mostrado pues Como una obsesión artística Un poco con el sexo, ¿no? Como que le gusta mostrarlo De diferentes formas Como que cuando uno hace El tipo de cosas que Hace normalmente Como un poquito más ¿Cómo se dice? Como más profundas Por alguna forma Hace este tipo de cosas Más viscerales Se podría decir Y más distintivas Porque Residente O es demasiado elaborado En temas de O sea Como de profundidad Primero que todo Todos esos videos son complejos Es verdad Todo es complejo Pero, pero no hablando Como de la complejidad De la realización Y de la comunicación Sino ya más Como el mensaje Del mensaje O es algo Jodidamente complejo Y profundo O es algo Putamente banal Y visceral E instintivo Sí O te vas con la razón O te vas con el instinto Pero como en polos opuestos Los actores son muy duros De cambio Es que los actores son muy importantes En las narrativas de Residente Muy importantes Porque deben ser personas Supremamente Histriónicas Y la palabra es histriónicas Sin actores buenos Dejo eso en un video Madre case Muy de dirección O también charao para el director Que obviamente está diciendo La gente Que creo que es Residente Es el mismo Residente Muy duro Pues seguramente debe ser Un muy buen casting Para elegir las personas Jajaja ¿Qué? Que chismos Bro Uy la verga que Estoy poniendo la verga Está genial Está genial Bueno gente nada Decirles que esta canción La pueden escuchar Estoy feliz de Todas las reacciones Se las dejamos abajo Link en la descripción Donde están todas las canciones A las que hemos reaccionado Para que vayan y la escuchen El video me va gustando La verdad Creo que está bien cool Jajaja 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 Marica no sé por qué se me ocurrió Después de verte este video No sé por qué Pero te imaginas Guayna Residente O sea como que tienen territorios Muy parecidos Tiene que pasar Eso lo habíamos hablado Marica Eso sería la verga Tiene que pasar Guayna Residente Tiene que pasar Guayna Residente Tiene que pasar Guayna Residente Bueno gente Antes de dar los comentarios finales Por supuesto Y como siempre Hay que hacerlo Y hay que decirlo Suscríbase Suscríbase Persona que está viéndonos Y que aún no se ha suscrito Por favor No se hayas como momento De hacerlo Aparte porque lo que se viene Está cool Bueno Nick Comencemos Voy a comenzar entonces Pues Marica Voy a ser honesto A mi la verdad La canción no me gusta mucho Como a nivel de canción Como que yo vaya a repetir Como de canción muy comercial Sin embargo Como siempre Residente Nos ofrece como una experiencia Audiovisual Que no se puede como desmeritar Me parece que el video Es una obra maestra Nuevamente Residente Como en cuanto a A lo cultural A lo que está pasando Como esa parte instintiva Que le sigue explotando Que ya lo ha hecho En múltiples videos Y me parece que este video Es como una nueva Como una nueva aproximación de eso Tal vez lo último que habíamos visto De él por ese lado Ha sido Bellacoso Con Bad Bunny Que tumbió 10 de 10 Ni el hijo de puta durísimo Esa canción Tampoco puntualmente Me ha gustado mucho Pero funcionó Medianamente a nivel comercial Esta si me parece Que está difícil Como que se pegue Porque es como mucho más fuerte Tal vez eso me recuerda Un poquito a mi Como a lo que me escuchaba De Bombasterio Como con esos drops Medio raros alternativos Pero oscuro Eso es oscuro Pero oscuro Entonces pues no se Me recuerda tal vez Un poquito al último álbum de Bombasterio Que la verdad No le fue muy bien Entonces pues Siento que es un sonido Un sonido un poco difícil De consumir para el mundo latino Por lo menos como mainstream Puede llegar a funcionar Tal vez como en clubs Medio anglo La vaina Pero pues A ver Siento que es más una apuesta Para que sea una experiencia Audiovisual de YouTube Que la gente la consuma Que la gente se divierta Es un video que seguramente La gente va a compartir Totalmente Y que se va a cagar de la risa Y le decir a otra persona Oye mire esto Que está buenísimo Que sacó reciente Para que se caiga un rato la risa Y este tipo de videos Pues suelen viajar muy bien Como en digital Por obvias razones Entonces nada Para no alargarme mucho Le voy a dar un Le voy a dar un 9.5 al video Porque la verdad Me parece que está durísimo Me hizo sentir cosas Y me divirtió un montón Me entretuvo Que es lo más importante Y a la canción le voy a dar un Un 7.5 Porque me parece que Aunque los punchlines Como canción comercial Pues Aunque los punchlines De De Del señor Resident Están durísimos Pues la verdad Es que marica El drop si no me parece tan cool Y la canción jazz Como que no me la gozo tanto Yo personalmente Sin embargo es una canción Pues que cumple con los estándares Como de un artista Como Resident Ok bueno Yo tengo que decir Que yo soy fanático de Resident Admiro muchísimo su trabajo Y lo aprecio siempre Como pieza artística La canción me parece que Siempre hay que pararle más bolas A los punchlines De Resident Que a la música misma Sin embargo Entendiendo que estamos En la industria de la música Donde hay competitividad En el mercado Me parece que no es La canción más competitiva Primero que todo Porque en el ámbito De la fiesta De la rumba En el ámbito de moverse Este tipo de canciones No les va tan bien Frente a otras que se consumen A Resident Más bien le va mejor Como con cosas con sentido social Y de repente Con un mensaje más profundo Ahí si es el rey No lo tumba absolutamente nadie Que tiene Atrévete ¿no? Que será su gran Es una canción Es una canción Será su gran De hace más de 15 años O sea Es una canción Bien antigua ya Entonces pues De una u otra forma Tengo que decir Que la canción me parece Que a nivel competitivo Le falta competitivo comercial Sin embargo los punchlines Son duros La producción es diferente Como siempre totalmente Es rara si Propone Y siempre En busca un nuevo sonido De repente pega un palo Así en canciones de fiesta Es cierto Y bueno el video me encanta Tengo que decir Que la colorización es increíble ¿Te imaginas Residente Pitbull? O sea Muy raro La colorización es increíble La dirección de arte también Es impecable Un show out para Residente Que creo que fue el director Y ahora está dirigiendo Absolutamente todos sus videos Entonces me parece brutal Lo que se hizo con este video También como Toda la parte histriónica La parte del acting Que el pasar a un segundo plano Y estuviera como actor secundario Estuvo cool también De repente Estuvo muy cool Y que después Entonces literalmente Esto es como un ¿Qué? Un tributo A todos los impulsos Banales Y viscerales Entonces me parece Del ser humano Entonces me parece Muy 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 cool Y pues el concepto De que cuando están con la canción Se desinhiben Y cuando termina la canción Volven a hacer sí mismos Pero me parece chévere Sobre todo las referencias Que hace Lo de la persona La mujer afroamericana Con el hombre asiático chiquito Y que ya sea más grande Todo eso está demasiado cool Para romper esquemas Romper estereotipos Siempre Residente está Generando polémica Por ejemplo cuando La esposa y el esposo Se van con otras parejas Y toda esa vaina Entonces está muy cool Muy cool Lo que hace el video Es demasiado Residente Para mí la canción Es un 7-5 también Me parece que comercialmente No va a avanzar mucho Pero nunca jamás Desconocer el talento Que tiene Residente Para hacer punchlines Y el video para mí Es un 10-10 Me entretiene un montón Colorización 10 Dirección de arte 10 10 absolutamente Todo el concepto del video Para mí Bueno gente Pues nada Muchas gracias por estar conectados Acá Queremos de verdad A ver cómo se podría decir Que la gente nos diga Qué les pareció a alguien la canción Ya amigo Si usted es fan de Residente Coméntenos Coméntenos Qué calificación le da la canción A la canción como tal A la canción A la música Qué calificación le da a usted Nos interesa saber mucho Y cuál fue de pronto su punchline favorito Y eso es porque Cuál fue su punchline favorito Eso es porque aquí en este canal Lo importante no lo decimos nosotros Si nos lo dicen ustedes Si vale verga la verdad Lo que digamos nosotros no importa Si les gustó esto Dejen like Si no les gustó Dejen un dislike Pero por favor interactúen Métanle a esto Porque somos toda una familia Y sobre todo suscríbanse A este nuestro canal Su canal de su familia Animal Life Su canal favorito Los queremos, los amamos Yo soy Nick Meloés De Bogotá, Colombia Él es Search Bueno Chau people Uy, uy, uy Uy